He aprendido tal vez por experiencia miles de cosas que muchos creen que ignoró tal vez por timidez o conveniencia las cayó y en mis adentros lloro sé que pueden haber cien mil razones que prueben su querer no me conviene más por encantos todas desaparecen cuando en mi pecho ella apoya su cien es mi forma de querer a nadie recomiendo no trae felicidad así lo entiendo más quisiera que todos comprendieran que cuando no la tengo que cuando no la tengo siento vivir muriendo en mi pecho Mi forma de querer a nadie recomiendo no trae felicidad Así lo entiendo, más quisiera que todos comprendieran Que cuando no la tengo, que cuando no la tengo Siento vivir muriendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!